Hola, soy Ana Godoy, soy la facilitadora del curso de medicina placentaria que vamos a realizar en Lima y en Cusco y estamos haciendo este videito para poder invitarlas a participar y para poder contarles lo que significa y de dónde viene un poco la medicina placentaria. La medicina placentaria es una actividad, una acción, una medicina, una terapia muy antigua. Viene del concepto de la placentofagia y la placentofagia viene del concepto de cuando los animales se comen, instintivamente se comen la placenta. Existen registros desde los egipcios que ellos comenzaron a realizar medicina y que ya le daban a las mamás. Partes de la placenta cocinaban o realizaban medicina con trozos, con algunas partes en particular, con el cordón, con la membrana del amnios. Existen células madres en el centro, desde el centro de la placenta tiene dos caras. La placenta tiene la cara materna que es donde se adhiere al útero y la cara del hijo, se le dice la cara del bebé, donde vienen las arterias y las venas, donde se pueden ver en el centro o más abajo, depende de la placenta, está el cordón umbilical y el cordón umbilical se conecta con el bebé. Cuando realizamos la medicina placentaria sacamos de los almohaditas que están acá, se podría decir de la carita, de la cara materna, de esas partes más blandecitas, más blandas. Sacamos las cápsulas, porque de ahí las deshidratamos, sacamos la carne, la colocamos en una máquina y ahí deshidratamos esas partes, también se deshidrata la membrana del amnios y también se deshidrata el cordón. ¿Qué podemos realizar? Podemos realizar tinturas, podemos realizar cápsulas, que dijimos, con las cápsulas, con lo que queda de la placenta deshidratada realizamos aceites, cremas, pomadas que pueden ser ocupadas para la mamá, para el bebé y también incluso las tinturas pueden ser realizadas para el papá, para poder juntar la familia. Dentro del curso vamos a explicar cuáles son las recomendaciones de uso, cuándo se utilizan, en qué momento, cuánto tiempo duran y vamos a contar más sobre la historia de la placenta. También, adicionalmente, les voy a enseñar a realizar el parto lotus, que es un proceso muy hermoso y que es cuando el bebé se queda con su placenta por los días que él sienta y que él quiera. Entonces, la familia escoge esto y llama a una mujer, una placentera, que son las mujeres que trabajan con la placenta y la mujer placentera hace un tratamiento todos los días con la placenta, con sal, con romero, con otras hierbas, con un canastito y hay todo un procedimiento de cómo se limpia hasta que el bebé lo libere y ahí la placenta cumplió su objetivo. Entonces, estaremos realizando estos talleres en Lima el 7 y 8 de junio y en Cusco el 15 y 16 de junio. Entonces, las dejo invitadísimas. Para más información, me pueden escribir al WhatsApp, que es más 569-296-4648 o escribir al correo madaviyogaterapias.gmail.com También tenemos el Instagram, que es igual, madaviyogaterapias y el Facebook. Entonces, las espero. Muchas gracias. 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 Gracias.